Yo te propongo una cosa, convivir en paz y en calma, cosas de ti no me gustan, yo no prohíbo que las hagas, prohibir en la dictadura, y eso ya es cosa pasada, el respeto es el pilar de una hermosa democracia. Viva ese mundo rural, y sus tierras de labranza, y el ganadero cabal, el que vive de sus cabras, el que cría ese doro bravo, el que mantiene su granja, que vivan los jornaleros con sus manos encalladas, y el campero mayoral velando por su camada, el que lucha contra el lobo que a sus ovejas desgarra, el que cría sus gallinas que dicen que son violadas. Hay veces que yo te entiendo, y hasta yo me avergonzara, porque también hay galgueros sin ser ejemplo de nada, pero esos serán los menos, de lo bueno nunca habla. Vente un día a echar un rato, y verás lo que aquí pasa, verás que hay unas leyes como si fueran sagradas, la liebre de quien la ve, y no de quien la levanta, verás a los trailleros, los caballos en el ala, respirar naturaleza, y la pasión en el alma, verás que el perro disfruta en cuanto la liebre salta, por eso lanzo otro viva, a todos los que respaldan nuestras bellas tradiciones que a sus hijos inculcaran, al que siembra y no recoge, porque tardaron las aguas, el que ordeña por las noches, el que al alba se levanta, viva la gente del campo, con la nobleza en el alma, esos que llamáis paletos y tienen la frente blanca, el que muda su ganado, el ancestral transhumancia, y los que enganchan los güeyes y los mulos a la larga, a los que crían los borricos, que viven bajo amenaza, al arriero de burro, que con las bestias trabaja, que vivan los yeguerizos, con sus yeguas pordoñanas, y la gente que montea entre jarales y zarzas, los que cuelgan el reclamo, los cetreros con sus águilas, los que vuelan los palomos, arcoíris en sus alas, los que pescan en el lago con sus anzuelos y cañas, y también los marineros por aquella mar salada, que vivan los realeros, que miran por sus realas, que vivan los que respetan, aun sin gustarle la caza, que vivan esos galgueros, que roban tiempo a sus casas, no es política, es cultura, de lo que no sepas, calla, ni de izquierda, ni derecha, la caza es de quien la ama, vivan los hombres de bien, que van con su frente alta, y se sienten orgullosos de haber nacido en España.